Zona del peaje allí en el cruce Chaco-Corrientes, movimiento vehicular, controles por parte de la policía caminera con nuevos equipamientos. Allí está nuestro compañero Juancito Alba, el todoterreno. Los saludamos, les damos la bienvenida. Cómo no, Juan, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Miguel y Liliana te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, Lili y Miguel, y buenas noches también para toda la audiencia. Como ustedes decían, estamos aquí en el peaje que conecta la provincia del Chaco con la provincia de Corrientes, en el puente Chaco-Corrientes, porque se están desarrollando operativos importantes. Y atención para todos aquellos automovilistas que deciden transitar últimamente por nuestra provincia, porque estos operativos no solo se están llevando en este lugar donde estamos nosotros, sino en simultáneo en todos los puntos limítrofes a nuestra provincia. La policía caminera, en conjunto también con la policía de los canes, que están controlando a los automovilistas. ¿Por qué hacen estos controles? Bueno, uno de estos importantes controles se desarrollan producto de lo que está ocurriendo, lamentablemente, en la provincia de Santa Fe. Entonces están tratando de resguardar también de esa manera a nuestra provincia. Estamos con el subcomisario Sandoval para que nos brinde más detalles en esta noche especial, con un operativo especial. Subcomisario, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué es lo que están pidiendo los automovilistas y por qué se dan estos máximos controles aquí en la provincia? ¿Cómo le va? Buenas noches. Como pueden ver a mis espaldas, el personal policial de caminera está realizando los distintos controles de documentaciones a las personas, como así también de los vehículos se solicita la documentación pertinente. Lo que respecta, si usted quiere, le menciono los distintos requisitos como la licencia de conducir vigente y correspondiente al tipo de vehículo que está transitando y la cédula de identificación de ese vehículo, lo que es la constancia del seguro vigente y en los vehículos con una antigüedad mayor a tres años se solicita lo que es la RTO, la revisión técnica obligatoria del vehículo. ¿Cuáles son los horarios del operativo? Los operativos se realizan las 24 horas, tanto de alcoholemia como de documentación. Así se realizan los operativos en conjunto con unidades especiales como canes, drogas y otras unidades especiales como trata de personas. Todos estos operativos son diagramados en conjunto y en horarios críticos que fueron planificados, obviamente, para obtener algún tipo de resultado. ¿Y cuáles son los resultados que ya están ocurriendo? Bueno, en los distintos operativos que se realizaron, como tienen conocimiento, hubo secuestro de droga, en lo que respecta a los puestos de General San Martín y, entre otros, los controles de alcoholemia que se realizan constantemente y estrictamente, sobre todo en horas de la noche o fines de semana. Esto se va intensificando a medida que se van diagramando los distintos operativos en base a los resultados y estadísticas que tenemos nosotros. Bueno, si van a salir entonces, que salgan con todas las documentaciones que corresponden. Exactamente. Además de todo esto, se está realizando, por alineamiento, obviamente, de la Jefatura de Policía, controles de estrictos sobre las personas, como usted comentó anteriormente, respecto a estos hechos que están sucediendo en otras provincias vecinas. Así que se está intensificando en lo que es el control de las personas y, a través del sistema CIEVI, el sistema biométrico, se identifica si la persona tiene algún tipo de duda con la justicia, vamos a decir, y como así también los demás sistemas que utilizamos para obtener resultados respecto a los pedidos de secuestro de motocicletas y vehículos. Todo se está controlando y secuestrando en caso de que sea necesario. Exactamente. En simultáneo se están realizando varios controles, tanto de vehicular como de persona, y en conjunto con las distintas unidades especiales. Subcomisario, gracias. La palabra del subcomisario Diego Sandoval. Yo les voy a pedir si nos podemos mover un poquitito para ir hasta donde comienzan a detener a los vehículos, porque ¿qué pasa? El control obviamente no puede estar sobre la cinta asfáltica, producto de que va a complicar mucho el tránsito en una zona en donde conocemos nosotros que es muchísimo el tránsito, y más a este horario también. Entonces lo que hacen los efectivos policiales es pedirle que se corran para el costado, los vehículos que ellos encuentran, alguna sospecha o que ellos creen que deberían controlar lo mayor, lo que hacen es pedirle que vengan a una zona segura. Cuando llegan a una zona segura, ahí es donde comienzan a pedirles los requisitos al automovilista, y también en caso de ser necesario comienza. Vamos a escuchar. Así es como pide. Buenas noches, caballero. Policía caminera, estamos realizando control de rutina. Cédula, carnet de conducir y el seguro obligatorio, por favor, le voy a pedir. Bueno, así es como van pidiendo justamente en los controles que se están desarrollando ahora, y ahí vamos a ver si el conductor, en este caso, bueno, presenta la documentación necesaria, y en caso de que tenga todo, le van a dar el OK para que continúe el tránsito. Van a hacer, me parece, control de alcoholemia también les va a poder hacer, ¿no? Disculpame, ¿cómo estás? ¿Control de alcoholemia lo hacen ahora? Sí, al terminar la documentación, te mostro el control de alcoholemia. Ah, bien, bueno. ¿Tiene todo oficial? ¿Tiene todo oficial? Sí, está todo vigente. Bueno. ¿Puede continuar entonces? Sí, sí, está en regla. Bueno, gracias. Vamos a ver, acá hay otro control que están realizando también. Yo me estoy metiendo, perdón. Seguro, bien. A ver, acá. ¿Cómo le va oficial? ¿Tiene todo? Sí, tiene completa la documentación. Va a poder continuar, digamos. Va a poder continuar. ¿De dónde está viniendo, señora? ¿De resistencia? Está yendo para? Corrientes. Corrientes. Bueno, va a continuar entonces. Muy amable. Gracias, ¿eh? Muy amable. La señora que está yendo para la provincia de Corrientes, luego de que le realizan el control. Acá mirá una motocicleta. Le van pidiendo que muestre todo lo que tiene dentro de la mochila, los chicos y también, obviamente, las documentaciones necesarias. Y de esa manera. Si está todo ok, pueden continuar tranquilamente transitando. Y si no, bueno, van a tener que ser un trabajo más exhaustivo para revisar más en profundidad si se llega a notar algo sospechoso o no en, por ejemplo, la mochila. O en este caso, los chicos. A ver, me voy a cruzar por este lado. Disculpame, ¿de dónde están viniendo? De resistencia. De resistencia. A corriente. Sí. Y se van allá, ¿puedo saber a qué? A cual padel. Ah, cual padel. A corriente, ¿no hay acá en resistencia? Sí, pero tenemos cancha allá. Ah, tienen cancha allá. Bueno, ¿siempre pasan por acá? Sí. Ya saben más o menos del control, entonces. Cuentan con todos los requisitos. Exactamente. Nos vimos justamente la raqueta que está yendo cual padel allá. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Lo digo. Gracias, Rodrigo. Se van a jugar al padel, ¿no? ¿Quién diría? Se van a jugar al padel a esta hora a la provincia de Corrientes, los chicos. Y tienen todo y también van a poder continuar.